Bien, último tramo del programa, hay tiempo entonces de comunicarnos ya con Mar del Plata Bursátil y conversar como siempre sobre lo que ha sido la semana allí en la bolsa con Adriana Filiolo. ¿Cómo te va Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué es lo más destacado que viste en la semana, qué nos podés comentar. Bueno, para nosotros fue una semana especial porque, bueno, ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y no hubo rueda en Estados Unidos. Y hoy hay una rueda reducida y prácticamente llega a ser media rueda. Y, bueno, la bolsa del lunes hasta el miércoles, la bolsa tuvo una suba importante, volvió el índice de Mar del Plata arriba de los 17.000 puntos y, bueno, también con volumen interesante, ¿no? O sea, como había mucha actividad en acción, las de energía, subió el petróleo, entonces subía PBR, bueno. Así que, bueno, fue una semana bastante movida, salvo, bueno, ayer, que el mercado también subió a pesar de que ya no teníamos el referente de la bolsa de Estados Unidos. Ahora, y ahí hay un dato interesante, Adrián, que comentábamos en los últimos días, que tiene que ver con los rendimientos de los bonos en dólares, ¿no? Porque lo que es el cambio de contexto internacional ha hecho que suba la tasa en Estados Unidos, que bajen los bonos en distintos países, en la Argentina particularmente, y hay rendimientos que se han puesto muy atractivos, ¿no? Claro, en el tema de los bonos tenemos una mezcla interesante, ¿no? Porque tenemos los bonos de corto y los bonos de largo. En el tema de los bonos de corto plazo, el cortísimo es el A17, ¿no? El bonar 10, que es el que vence en abril del 2017, que tiene el incentivo, tiene un incentivo adicional ahora de que se puede pagar en los meses, el primer trimestre del año, toda aquella persona que no haya entrado a la ley de sinceramiento fiscal, puede ingresar en ese trimestre. Pero, claro, la penalidad, si la pagás en efectivo, si la pagás en efectivo, es del 15%. Mientras que si la pagás con bonos A17 o Global 17, que son los que vencen en abril, el gobierno hace como un rescate y, bueno, en definitiva, es como que ese bono vos vas a pagar el 10%, pagando con ese bono. O sea que se puede tornar muy interesante para todos aquellos que piensen que se va a pagar más de lo que tendría que valer según su valor técnico. Y en cuanto a los bonos de mediano y largo, después del efecto Trump, una de las cosas que más se notó fue que si bien subía el dólar, los bonos habían bajado, lo que volvió a ser atractivo el rendimiento que dan a largo plazo. Porque hoy, por ejemplo, un bono, el discount había llegado, que estaba dando aproximadamente un 5%. Entonces nosotros ya decíamos, ¿y hasta cuándo? O sea, para invertir en un bono largo no nos parecía a nosotros sugerirlo como atractivo. Pero hoy volvió, o sea, a raíz de la baja, volvieron a dar un discount, hoy está dando 7.90 en dólares, ¿viste? De un 5 y pico, y más corto, como el AI-24, estaba dando, lo vamos a actualizar así en online, estaba dando un 4 aproximadamente, y ahora está dando casi el 6, 5.70. Así que bueno, vuelven a ser más interesantes. Y también pensábamos que la opción de pagar el 10% e invertir en los bonos estos que están, como siempre decimos, exentos de ganancias o de bienes personales, nos parece interesante y en cuanto a rendimiento en dólares, porque con un 8% en un año y un poco te recuperás lo que pagaste el 10% del blanqueo, ¿no? Sin duda. Sí, sí, hay varias alternativas entonces interesantes en los bonos en dólares. Por último, te pido que nos cuentes brevemente el tema LEVACS y su tasa, ¿no? Porque ha venido bajando la tasa de las LEVACS, pero hay un dato ahí muy importante que están todavía con rendimientos muy por encima de lo que es un plazo fijo, incluso de un plazo fijo mayorista, ¿no? Sí, nosotros a raíz del comentario de los clientes sabíamos que la tasa de los plazos fijos había bajado en una forma bastante drástica, ¿no? Y que realmente el tema pasaba también para los grandes inversores, porque nosotros a raíz del cliente que tenemos a veces habían volcado más a la LEVACS y no habían renovado el plazo fijo. Y hoy lo podés corroborar en cualquier diario económico, hoy viernes sale justamente que la tasa para los grandes inversores perforó el 21%. La tasa de las LEVACS, si bien la gente dice, ah, pero baja, bueno, sí, ha bajado, lógico, pero está en un... ayer justamente actualizamos las tasas y calculamos también la tasa efectiva anual. La tasa que pagaron los 35 días fue del 25,25, pero esa tasa efectiva, esa tasa, si la convertimos en efectiva, pasa a ser del 28%. Así que, bueno, creemos que es bastante interesante, ¿no?, volver a... o sea, seguir colocando en las LEVACS y no asustarse si bajó la tasa. Después sería otra inversión, pero entre un plazo fijo y las LEVACS, sin duda que conviene las LEVACS. Sin duda. Bien, datos interesantes, Adriana, ¿no? Tanto lo de los bonos en dólares, cortos, largos, también el tema de las LEVACS, para aquellos ahorristas o inversores que no se animan al tema de las acciones todavía por ahí, pero sí encuentran este tipo de operaciones que son mucho más conservadoras, mucho más seguras, de menor variabilidad por lo menos, bueno, alternativas realmente muy superadoras de lo que son las tradicionales, ¿no?, realmente datos muy valiosos para tener en cuenta. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos un buen fin de semana largo y entramos en contacto el próximo viernes. Listo, gracias Marcelo, nos hablamos el viernes.